Tornada del Torneo Nacional B con un atractivo muy especial. Lamentablemente no va a haber 20.000 personas más en el Estadio Monumental para que River reciba a Central. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que por un pedido de Juan Carlos Blanco de la Unidad de Coordinación de Seguridad y Prevención de la Violencia en espectáculos futbolísticos, no habilitará la ampliación en la capacidad del Estadio de River Play, con lo cual también hay otro inconveniente que a menos de 48 horas River debe poner a la venta la cantidad de localidades correspondientes, por lo cual saber a sus sellos qué es lo que le va a decir, porque la demanda obviamente para un partido de esta magnitud era la correspondiente a las 60.000 personas que River pensaba que iba a necesitar para lo que demanda un compromiso como tal. Esta semana ya habían adelantado a Rosario Central las 5.000 localidades acordadas, ya fueron vendidas las mismas en Arroyito, por lo que quedarán alrededor de 35.000 tickets para los socios millonarios.